Hola que tal todos, aquí Tato Extreme en un nuevo gameplay de The Plantas vs Zombies 2 Y pues bueno, vamos a seguir con esta serie que sería la parte 16 Y pues, no hay minijuegos aún, no se han desbloqueado más minijuegos Pues no sé en qué parte del mundo me lo den Pues, esperemos desbloquear más pronto para seguir con los minijuegos Vamos a ver, opa Esto se está poniendo más berraco Estos dos son fastidiosines Bueno, entonces, primero esta, 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 esta No, espérate, yo organizo bien esto, eso Ahora sí Ya, ahora, esta Vamos a colocar esta Opa Y esta, ok Espérate que Uy, yo veo esto como incompleto, ahí veo es que las necesito todas Esto es como para quitarme la niebla para saber qué es lo que viene Es más fácil así Ay, 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 pues ahorita por acá no, no necesito nada más Pues entonces vamos a acabarlos A todos, a todos Bueno, a ver, no sé, esa niebla Y después, les voy contando de una vez Esta niebla se va corriendo más para acá Entonces es mucho más difícil Entonces es mucho más difícil Esa niebla se corre toda y no No, no, que fastidio eso, que fastidio No sé si se ha corrido más, es mi impresión Pero bueno Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya se viene Ay, ay, ay Bueno, vamos a ver qué pasa con este Come on Este para acá A verlo acá El cabezón este Recordémoslo Mustache Y future Listo Perfecto Por poco y lo olvido de nuevo Yo soy muy olvidadizo, amigos míos Ahí me van conociendo ya poquito Muy, muy olvidadizo Tanto olvidadizo que antes de empezar un gameplay Tengo que meterme al canal Mirar en qué capítulo voy Por ejemplo, qué número Y para poder empezar Porque si no, no voy a saber En qué capítulo sería, por ejemplo, esta Hace un minuto me metí en mi canal A ver que el capítulo anterior era el 15 Para poder decir que este era el 16 Así soy yo, pequeños Pero bueno Vamos a seguir con esto Unamos esto por aquí ¿Qué más? A ver Mi perro va a ladrar Lo presiento Lo presiento Es que hay un muchacho Que mantiene molestando a mi perro Y mi perro ya le tienes como la ronca A ese muchacho Y un día mi perro Esto es Un día esto Mi perro se va a salir Y mi perro ya está tocando la puerta Para que lo dejen salir Ah, mi perro toca la puerta Para que sepan, pues Mi perro como Ese hijo de madre va Y toca la puerta Para que le abran Para que lo hagan conociendo también Ay, no te me coma la planta Infeliz Bueno, estoy para acá Voy bien Voy bien Tengo que ir colocando Oh no, no, no Tengo que ir equipándome ya Vamos a colocar acá Colocar acá rapidito Bien Vamos a llenar más de esto acá Esto por acá Ay, no demora No demora en venirse la oleada Ya, ya me asusté Ya me asusté Necesito colocar de esto Cuando me lleguen los globos fastidiosos Bueno, si así Es como le estaba contando O por ejemplo Que yo soy muy olvidado Que le estoy contando Estoy diciendo algo Y de repente pasó algún acontecimiento Un arroz de acontecimiento Y ya Se me olvida que lo que estaba diciendo De eso es que no vuelvo Porque yo veo mis propios videos Claro está Veo el video Y ahí mismo Ay, pero yo como no Terminé de decir lo que estaba diciendo No, es que Estaba elevado Estaba elevado Me enredé O no sé Se me olvidó Ya Ya Esa es la historia Esa es mi triste historia Pequeña A ver De una vez Vamos a ir colocando acá Ja Mira esto No les digo Esto sirve mucho Pequeño Vamos a ir a colocando Rápido, rápido Esto acá Y esto acá Bien Bien, 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 bien Vamos a colocar así Así, así, así Vamos a colocar otro por acá Vamos a colocar otro por acá Opa Que esto se vino Esto se vino Uf, 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 uf Esto por acá A ver Voy a ir colocando nuez por acá Uy, no se ve nada acá Ni acá Oh, no me gustó Esto por acá Y Hay que colocar nuez acá Para que no me van a comer estas cosas Porque si no, ahí sí no me gusta Bueno, por ahora No se viene nada malo Por acá, por acá, por acá Cojamos todo esto Ay, ay, ay Bueno, ya tengo Opa Lo que faltaba Lo que faltaba Salta, salta, salta Bien Salta, muchacha Que se me está comiendo Muere Muere Infeliz Muere Muere No me gusta que se me coma la planta Bueno, ponemos esto acá Vamos a otra plantita No le digo 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 Rápido Corgi 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 Infeliz No No Arriba No Ahora que hago 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 No 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 Muere No Infeliz Infeliz Ay, esto es mucha Y puse la mata donde no era Ay, no No, no Primera que me activa un carro Eso No Mi reputación estaba bien Todo estaba perfecto Vea, se me comieron la planta de acá Todo porque se me comieron la planta de acá Y no lo vi Ay, juega de madre Pero me leve No sé qué pasó No me gustó Bueno, no perdí Pero me activaron el carro de acá Y hasta ahorita Miren el mundo que voy Y nunca me habían activado un carro de acá Ay, bueno Para todavía una primera vez Espero no morir tampoco Porque ahí sí me gusta Vamos acá Porque es que no veo que viene por acá ¿Qué más me falta poner? Una nuez por acá Para que no me van a meter No, no me gustó Y no tengo bombas ni nada Si no le hubiera puesto una bomba Bueno, ponemos esto acá Ay, ay, ay Y por este lado Tenía por todo este lado Menos por este Y por acá es donde me viene Ay, ay No les digo Ponemos esto acá Vamos Carga rápido, pequeña Que te necesito Urgente Urgente Porque yo sé que me van a venir Los fastidiosos Bien, 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 bien Ay, no Lo siento pues Como si hubiera perdido Así, así lo siento Yo sé que no pasa nada Con eso Pero lo siento Como si hubiera perdido Y no tengo bombas Ni nada Ay, ay, ay Ay, mira este fastidioso Por acá Bueno, 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 bueno Muere pues Muere, muere, muere Muere Ay, pero muere Eh, ponme esto acá Voy a necesitar algo Otro extremo acá No, voy a tocar Quitar esto de acá A ver Uno, dos, tres Bien Ay, ay, ay No me gustó Si se me pierde un sol Bueno Mueran algún día Bueno amigos Después de este pequeño corte Eh, disculpen por el corte Lo sé Eh, no van a creer que perdí Pues lógicamente Pues no había ya posibilidad De que perdiera Pero algo pasó con el juego Y se O sea Se pegó Se pegó el juego Y yo creí que había seguido grabando Pero la Eh, afortunadamente Para mí Me di cuenta que no Que no estaba grabando todavía Y pude parar el video Recién acá Cuando acabamos de bloquear Este pequeño taco Ya Entonces Revise Vi que Precisamente paró Antecito de desbloquear el taco Entonces retomo desde acá Para poder seguir ¿Qué vas a hacer con un taco? Dice este loco Miremos a ver ¿Cómo se puede hacer? Ha conseguido mi taco mágico Yeah Tengo que recuperarlo ¿Mil pados? Pues me toca aceptar Bueno 12.000 Bien Ya casi 13.000 ¿Por qué Pagaría tanto por un taco? Pues porque Quien no Echale un vistazo al género Tengo cosas nuevas No te las pierdas Bueno A ver Bueno ¿Qué? Ah Estas dos cosas Esta cosa es buena Esta cosa es buena Se la pone sobre un nenúfaro Acá dice Plántalos sobre los nenúfares A ver Para convertirlos en Rabos de gato Atacarán a una línea Y reventarán globos Plántalos sobre tus humosetas Para convertirlas en gasosetas Las gasosetas Atacarán rápido En un área pequeña Esta es buena Para un truquito Que después les voy a enseñar Y pues ya no hay más Sigamos con este nivel Mi amigo Harvey Flaxcaster Y Flaccaster Bueno Y yo rompíamos jarrones Cuando nos aburríamos Ahora está fuera Así que tú Te vienes conmigo Serás Harvey 2 Gracias Rompelo con ganas Harvey Bueno Este jueguito ¿En qué consiste? Haz clic en un jarrón Para ver ¿Qué hay dentro? ¿Usted rompe un jarrón? Bueno Ahí le voy mostrando Sale un zombie Rompe otro jarrón Y puede que le salga una planta La pone para que mate el zombie Hay ocasiones Donde no va a tener tanta suerte Y le salen puros zombies Entonces usted las tiene que arreglar Para matar a esos zombies Otro zombie Una cosa No 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 Bueno Pongámosla acá Estas papas Me pueden servir para algo Esto me puede servir para acá Rápido 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 Bueno Ya tengo para acabarlos A todos Si quiero Ya Facilito Pues Esto fue facilito Si No sé Rómpelos Como cuando me rompí Las espaldas Cargándose los botes de basura Bueno Toma Te he traído más jarrones Bien Pero cuidado No vayas a romperlos Demasiado deprisa Ya No querrás que haya más zombies De los que puedas ¿No? Lo que les estaba contando Estos son Estos verdes Seguro hay plantas ¿Ya? Entonces Vamos a romper Vamos a poner No, no, no Todavía no Todavía no No Pues mira Me salieron puras plantas Bueno Señor Pa'ca Señor Pa'ca Señor Pa'ca Esto 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 pa'ca Bien, fue fácil Estuvo fácil, estuvo fácil Trece mil, esto es un minijuego Amigos míos, hasta donde esto O era un puzzle, bueno Ahí, te quiero ver Este debe ser el último Rompe estos y habrás terminado Bueno Mira más que hay por acá Mira más que hay por acá Mira más que hay por acá Pongamos Esto acá y esto acá Mira más que hay por acá Este es mi loquillo pequeño mío Bueno, pongamos otro por acá Opa, opa que me Bueno, este es el que coma esto Y esto, pongámoslo acá Fijo mal, es un zombie Pongámoslo esto acá Cómete esto, cómete esto No, no me gustó A ver, a ver, a ver Pongámoslo acá Bueno, cómo haces usted Y cómo haces usted, señor Epa, 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 epa Cómete esto, pequeño Y listo Hola ¡Listo! Estuvo facilito Facilito, facilito Bien Tienes una nueva planta Dispara guisantes Adelante y atrás Esta es buena Esta es buena Después les digo Para qué es buena Bipetidora Y pues Bueno Este fue el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Disculpen por ese corte Pero se me sale de las manos Algo pasó Con el fraps Espero que les haya gustado Un like Un comentario Todo eso me sirve muchísimo Que estén muy bien Chao ¡Gracias! ¡Gracias!